Ah, mmm, ah, mmm, ah, mmm, ah, mmm, ah, ah Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Hoy en día muerto lo vengo a explicar Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Hoy en día muerto lo vengo a explicar Ya, en vino de la pierna tú tienes el celular Que los hombres quieren usar regular Si tu marido me declara la guerra Entonces guerra tendrá En vino de la pierna tú tienes el celular Que los hombres quieren usar regular Si tu marido me declara la guerra Entonces guerra tendrá Suena el teléfono de Ricky Tintín Era la vermelada de Ricky Martín La mato en la calle O en mi shantín Para arriba y para abajo con tremendo sí Suena el teléfono de Ricky Tintín Era la vermelada de Ricky Martín La mato en la calle O en mi shantín Para arriba y para abajo con tremendo sí Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, ella muerto lo vengo a explicar Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, ella muerto lo vengo a explicar Ahora me llaman el loba